Arranca, dinámica, termina, vendo, larga, mira nomás Sale el niño maravilla En 3, 2, 1 Estoy demente, todo lo que digo es suficiente Porque a vos te gano solo con el coeficiente Te gané diciendo que las escribís y lo haces siempre Entonces en esta batalla no es tan diferente Ey, ey, que si vos sos un hater Tonto yo te gano y lo hago siempre Este abandona como los mejores Pero este está porque faltó otra persona Sí, y él es un hater, se las escribe siempre Vos clasificaste, pero de suplente Así que qué, qué, lo decís de frente Entonces no tenés nada para darte la de oponente Última Yo no copio, vos fumás opio Lo mismo que haces en Tokio Guacho, yo te tiro léxico, sos patético Esto no es mérito propio Cambio Ok, 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 ok Ok, va para el reflejo Una manita arriba, a ver Mano al aire Ok, 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 ok En 3, 2, 1 Díselo Empiezo a rapear tonto si te suelto la potencia Sueno más completo, no me trepo sin la prepotencia Esto es como el fútbol en esta competencia Unos pierden por ascender y otros están en permanencia Obviamente la verdad que esto no es extraño Que me las escriba la verdad no me hace daño Lo que pasa es que hay una diferencia entre nuestros cráneos En el mismo proceso dos ideas en simultáneo Obviamente que es el dinamita Vos fíjate que ahora siempre voy a dinamitar En el beat clásica Porque de nuevo en este juego es el fuego de mi Charizard Obviamente ya no suena complicado Vos fíjate que ahora yo te dejo fornicado Obviamente en la batalla esto es combinado Y sos Jesucristo, yo te pongo dos mil clavos En serio Manito, manito, manito Mano al aire Dos, dos, tres, dos, uno Díselo En serio estos raperos nunca me dijeron nada Chendo el Charizard y tu Poké preparada En serio que ahora ya me miran desde el banco Entonces ahora que yo vengo arranco Y bueno, ¿qué me quieres decir? Que suplendeo como si vos fueras un referente En serio que es verdad que yo soy el suplende Pero vos estás acá y nada es diferente Entonces no se hagan los hardcore Que se piensan que son buenos y que esto es así Esto es un tiro al blanco El lápiz pesa menos que la pala Pero no era para tanto Última En serio que lo dijeron Vamos, célebrenla O déjenlos a ellos Qué reflejo, qué pendejo Todo lo que vos decís Otra vez era el fútbol Yo tengo la dígame ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice el jurado y la jurada? Un poquito Tres especialistas ¿Están listos a la cuenta de tres, dos, uno? ¡Pasa Reflejo! ¡Reflejo, directo! ¡Fuerte aplauso para Mendo y Dinamita! ¡Fuertes aplausos, fuertes aplausos!